Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla IBA07 y en este vídeo hablaremos sobre la ubicación del personaje de Raven o el Cuervo, el cual nos da estas misiones. Ok, la primera que nos dará es esta, todas las guías están en el canal, pero en fin, en este vídeo solo veremos la ubicación donde encontrar a este personaje para que luego ustedes completen las misiones que las conseguirán, repito, en otro vídeo. Antes de pasar con la ubicación, por supuesto, recordarles a todos que se vayan a la tienda de efectos de Fortnite, apoyen un creador abajo en la esquina y escriben mi código IBAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, panas, así que gracias a todos los que utilizan mi código. Y continuando con el desafío, mejor dicho, continuando con la ubicación, se trata de nada más y nada menos que básicamente el edificio de Hydro 16, aquí justo en esta parte, chicos. Aquí la tienen, en este edificio de Hydro 16, donde anteriormente se encontraba el SIG por unos días, se encontró, pues ahora se encontrará aquí el personaje de Raven número 11. ¿Ok? Ustedes simplemente caminen por aquí y lo conseguirán. Ahora mismo estoy en el laboratorio y no aparecerá porque estoy grabando este vídeo antes de que salga, pero ustedes por aquí verán a este personaje, hablan con él y listo. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Si les falta algún otro personaje o algún desafío por ahí, recuerden que en el canal se suben todas las guías. Usen el código IBAX y nos vemos en la próxima, mis manitas. Chao, chao.